Manuel Belgrano y nuestra bandera argentina. Su nombre en realidad era Manuel José Joaquín del Corazón de Jesús Belgrano. Nació en Buenos Aires el 3 de junio del año 1770. Sus padres eran Josefa González Caseros y Domingo Belgrano y Peri. Estudió en el Colegio San Carlos de Buenos Aires y era uno de los mejores alumnos de la clase. Cuando tenía solamente 16 años viajó a España. Allá se recibió de abogado y estudió economía, filosofía. Después decidió volver a nuestro país. Acá las cosas no estaban muy bien. Como ya recordamos nos gobernaba un rey que no era de estas tierras. Su idea siempre fue ayudar a su país. Creó escuelas, se ocupó de la educación de los jóvenes, enseñó al pueblo a cultivar y a trabajar las tierras. Fue soldado, general y con un grupo de valientes fue a la guerra para defender a nuestro país. Y como ya recordamos fue protagonista en la Revolución de Mayo ya que participó de la primera junta de gobierno. El 27 de febrero del año 1812 creó la bandera, a orillas del río Paraná. El 20 de junio del año 1820 murió en Buenos Aires, siendo pobre, ya que todas sus riquezas las donó para la construcción de escuelas. Es por eso que este día, el día de su fallecimiento, se conmemora el día de la bandera en nuestro país, en honor a su creador. El año anterior, en 2020, se cumplieron 200 años de su muerte y aún hoy se recuerda todo lo que hizo en nuestro país. Algunas líneas de ferrocarril llevan su nombre. Aparece en el billete de 10 pesos, le pusieron su nombre a una avenida y le hicieron un monumento.